El gobierno está solicitando su extradición, señora Beltrán. Usted va a llegar a los Estados Unidos de América y estará en frente a un juez. Ese juez va a revisar nuestro acuerdo. A ver, para que lo entienda más fácil, el juez le rebajará todas sus penas por todos los delitos que ha cometido. Y en ese momento usted nos revelará definitivamente dónde está Chalo. Sí, eso ya lo entendí. No hacen sino repetir Chalo, Chalo. Yo a usted le pedí solamente una cosa y no la he cumplido. Quiero las cenizas de mi hija ya. ¿Las tendrá? ¿Algo más? Sí. Quiero que consideren un cambio de rostro, un cambio de look. Yo no puedo salir así. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué? Usted es bruto. Yo le voy a entregar a usted al narcotravidante más importante de Latinoamérica. Toda su gente me va a buscar hasta matarme. Ella está preocupada con su vida. Pues me alegro obviamente por ustedes dos, de verdad, porque sé que por fin van a poder estar bien, tranquilos, se van a casar. Me duele, Cata. Sea lo que sea, Mariana es mi hija, me duele al punto que ha llegado, me duelen sus mentiras. Pero se le acabó el teatro, ya no más. Yo saliendo de aquí voy a la casa y la obligo a decirme quién es el papá de la niña. Yo ya no puedo más con las mentiras de Mariana, no más. Sí, Cata, pues ella tiene que en algún momento procesar, entender que Hernán Darío y yo nos queremos, punto. Cata, yo más que nadie he hablado con ella. Tú no sabes todo lo que yo le he dicho a ella. Pero ella tiene una obsesión con Hernán desde el primer día que lo vio, no sé por qué. Pues a tal punto de inventarse que era el papá de la niña. Ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer con Mariana. Yo solamente quiero a ver que no se entere del matrimonio de ustedes, por favor. Pero, no, ¿qué nos quieres decir? Que no le podemos contar a nadie, que no podemos dar las invitaciones del momento más importante de nuestras vidas porque la niña que ha hecho tantas embarradas se va a poner triste. No, no es eso, Cata. Ustedes están en todo su derecho de decírselos a todos, a los amigos, a las familias, a todos, Cata. O sea, hagan sus invitaciones, envíenlas, sean totalmente felices. Solamente no quiero que Mariana se entere. Por lo menos mientras nos vamos a Miami, miro a ver qué hago con ella, si le pongo un tratamiento. A ver, no sé. A ver, ya, mujer, tranquila, ¿qué te pasa? ¿Cómo quieres que esté tranquila? ¿No ves la hora que es? Y aún no tenemos razón del par de imbéciles que mandamos con el Titi a matar a Catalina. ¿Por qué no me hacen el favor de llamar al Titi a matar? ¿Cómo serán las viejas desesperadas? Solamente es eso, que ella no se entere por los demás, no tengo problema. Por favor, cuenta conmigo. Gracias, de verdad, muchas gracias. Los felicito. Quiero que se cuiden mucho, que estén alertas con todos, si van a salir, que sea, solamente por lo necesario. Si me necesitan, yo estoy a la hora que de verdad quieran. Y bueno, voy a hacer todo lo posible por ponerles seguridad, ¿no? Sí, igual, por eso no se preocupe que yo estoy acá. Estamos acá, ¿sí? Y si nos vienen a buscar, nos van a encontrar. Yo sé, tengan mucho cuidado, pero sí, hay que defenderse. Y los felicito. De verdad, los felicito mucho. No puedo creer, Wix, ¿sabes? Ay, no, está divino. Sí, sí. Ay, no. Villa, ¿qué fue este Titi? ¿Cómo ves el encargo? Bien, mi hermanito, aquí con los hombres. Esperando a que la niña salga. ¿Cómo? ¿No has salido a la calle? Nada, nada. Pero aquí estamos, al pie del cañón. Bueno, pues nomás no me fallen. ¿Estamos? Villa, yo no estoy para esta vuelta, hermano. ¿Entonces para qué? Pues que se carguen los hombres suyos, usted los conoce. Ellos responden por eso, ¿no? Ah, bueno, como quieras. Pero déjales bien claro que no quiero que me fallen. No, 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 no. Con decirle que la vuelta ya está medio hecha, hermano. Ahí quedamos pendientes de todo, ¿no? Ah, bueno. Hágale, pues. ¿Qué dijo el Titi? Nada. ¿Qué? Sigue viva. Pero tranquila, mi vida. Las cosas de palacio van despacio. No tengo tanta paciencia, mi amor. ¿Qué? ¿Estás seguro que esa vuelta va a quedar hecha hoy? ¿Seguro? Eso es pero. Eso es pero. ¿Qué pasó, Ilda? ¿Qué pasó, Ilda? No nos podemos llevar a Carlos. Se puso muy mal. Míreme. ¿Le hizo algo? ¿Le agredió? No. No. Al principio pensé que... que me había reconocido. De hecho, yo creo que sí me había reconocido. Y después, no sé qué le pasó. Se empezó a poner como un loco. Empezó a grullir. Como si fuera un... Ya me lo juro. Yo pensé que me iba a morder. La tuvieron que agarrar. Ay, Albeiro. Esto parece que la mujer de la vida es real, ¿sí me entiendes? Si uno no lo estuviera viviendo, uno no lo creería. Bueno, y yo ya me tengo que ir. Pero pues no lo puedo hacer sin antes... hablarles de algo muy terrible. Muy terrible. Más terrible que que estén amenazadas a muerte. Más terrible que eso, Cata. ¿Qué puede ser? Jimena... Jimena está muerta. ¿Por qué? ¿Cómo así que doña Jimena está muerta? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mí? No sé, no sé. Yo fui a su casa a averiguar por ella porque pues no sabíamos qué pasaba con ella y estando allá el coronel Granados llegó a darme la noticia. Me dijo que... murió quemada, Cata. Murió quemada y con el 90% de su cuerpo quemada. No, no puede ser. No puede ser. No, no puede ser. ¿Qué hacemos? Pobre hombre. ¿Quién sabe qué le hicieron? ¿Pero es qué le van a hacer? Usted sabe qué le hicieron. Brujería, esto es la maldición. ¿Usted lo sabe? ¿Usted le dijo eso a los médicos? ¿Cómo se le ocurre que les iba a decir eso? ¿Usted cree que alguien me va a creer? Lo mínimo que iba a pasar era que me iban a dejar aquí encerrada. ¿Me tendrán es que matar? Yo no lo voy a permitir. Yo sé. Acuérdese que teníamos otro asunto, ¿no? Teníamos que ir donde los muchachos. Vinos pa' Pereira la única manera de saber qué fue lo que le pasó a Jimena. Vamos. Camine. Vamos. Gracias. Sin usted no hubiera sido posible nada. Ay, Jimena, señoras. Con mucho gusto. Chao. Que muchas gracias, oye. Con mucho gusto. No puedo creer que doña Jimena esté muerta. No puede ser. Ella y Valentina eran mi familia. No sé, no sé, no sé. Yo sé que... los dos eran nuestras hermanas. Cata. Ay, no. Por eso necesito que en este momento estemos más fuertes y más unidas que nunca. Necesitamos llegar al fondo de todo esto que está pasando. Se lo debemos a Valentina y a Jimena. Por favor. Cata, yo necesito que vayas y averigües. Necesitamos saber cómo pasó, en qué casa estaban, por qué la casa se incendió. ¿Quién más estaba en esa casa? Es que el coronel no me dio más información, solamente me dijo eso. Yo lo voy a llamar más tarde a preguntarle, pues, qué más se ha sabido con respecto al caso de Jimena. Y, pues, nada. Les contaré apenas las noticias. Ay, Cata. Por favor. Yo necesito que estés muy pendiente, ¿sí? Mira, yo no sé si esto... de la orden de matarte hoy... Yo no sé si eso sea verdad o sea mentira. Pero necesito que estés muy pendiente y que te cuides mucho, por favor. Cuente conmigo para eso. ¿Sí? Yo voy a estar acá. No, por favor. Por favor, ¿sí? Sí, yo no voy a dejar que le pase nada a Catalina. Gracias. Muchas gracias. Señor don policía. Señor don policía, esta es la casa de los hechos. Aquí es donde fue el que sucedió todo. ¿Y usted está seguro que está en la casa? Claro, segurísimo. Así como que me llamo José Luis. Estoy tan seguro. Bueno, ¿y usted? Ahí fue donde encontraron al tipo ese que dice que estaba muerto. Sí, señor. Se lo juro. Es ahí, esa casa. Ay, Paulita cometió un error que no le hemos dicho. Es que ella fue... Pues, fue a tocarlo y se le cayó el brazo. Paulita, ¿usted por qué lo tocó? Lo tenían que tocar. No, usted me dijo que lo agarrara. No, yo no... Sigan ustedes. Ve ahí. Entran ahí. Entonces vamos a investigar. Sí, sí, sí. Sigan, sigan, sigan. ¿Ustedes se pueden quedar con nosotros? Sí, sí, sí. Por favor. Protegirnos. Sí. ¿Hay alguien ahí? Abran, que es la policía. No, pero ¿para dónde? ¿Qué vamos a ver? Jotica, Jotica, usted vio lo que vimos esta mañana. Don Manuel parecía una momia. Yo lo vi, yo lo vi, Paulita, y no parecía. Era una momia. Pero es que no puede ser. En dos días no se pudo haber momificado. Bueno, ya, ya. Silencio, silencio. Padre nuestro, que estás en silencio, que los policías no dicen nada, ni aparece. Nada, que salga. Ya, ya, calmémonos, calmémonos. ¿Será? ¿Será? ¿Será que los momificaron esos? No, cállese. ¿Los volvieron una momia también? ¿Qué pasó? ¿Qué? Amor, amor. Amor, ¿pa' qué sacas eso? Todo lo que está pasando en este momento. Valentina desaparecida, ahora se muere a doña Jimena. ¿Qué más quieres que pase? No me voy a quedar quieto. Como le dije a tu hermana, no me voy a quedar de brazos cruzados esperando que vengan, me maten o te hagan algo a ti. ¿Listo? Mi amor, yo no quiero más violencia. No, es que yo tampoco. ¿Yo cuándo he querido violencia? Nunca. Pero no me voy a quedar así esperando que te hagan algo. Yo me muero. Primero me hago matar, ¿me entendés? Por favor, Nachi, no digas eso. No quiero que nada te pase. No, yo tampoco, mi amor. Pues es mi vida. ¿Entendés? Tú la mía. No quiero que nada te pase porque nos vamos para Bogotá. Vámonos para Bogotá y ya. Nos desaparecemos allá. Casémonos primero y vamos. Pero acá, mi amor, ¿por qué acá? Vámonos para Bogotá, nos casamos allá, que un cura nos case, sin nadie al lado. No necesitamos a nadie. No tengo a nadie en este momento. Las que eran mis hermanas ya no están. Bueno, pero donde estén van a estar felices por nosotros. ¿No? Les fallé. ¿Cómo así? Vamos a hacer un pacto inquebrantable que ninguna puede romper nunca en su vida. ¿Qué? A ver. Ninguna puede tener hijos nunca. Me sumo. Yo también. Bueno. Juro por Dios que nunca, nunca va a traer un hijo a este mundo. Yo también lo juro. ¿Qué? Quiero que no voy a romper este pacto por el amor que les tengo a ustedes y porque no quiero nunca que una persona sienta vergüenza de saber que yo fui su mamá. Un, dos, tres. ¡Juro! ¿Tú sabes lo que yo había pensado de no tener hijos? Sí. Que yo no quería traer más personas a este mundo para que vivieran mal, para que vivieran en guerra. Mi amor, y tú ahora me dijiste que tú viniste a este mundo por el contrario a ser papá. Que tú no le habías sentido a esta vida si no es siendo papá. ¿Y yo qué hice? Me de llorar. ¿Te diste cuenta? ¿Sabes por qué lo hice? Porque yo no te puedo negar a ti la posibilidad de ser padre. De verte esa sonrisa inmensa con un hijo que sea nuestro. Y si para eso tengo que romper la promesa, lo voy a hacer. ¡Vacío! ¿Pero para dónde se pudo haber ido un muerto? ¿Para dónde se fue Don Manuel? Como puede ver, señora, aquí no hay nadie. No, no, no. Pero le juramos que lo vimos. Un día lo vimos vivito y coleando y otro ya era una momisita. Sí, mire, le juramos, le juramos. Si no nos cree, vaya a hablar con nuestros amigos al hotel, ellos le van a corroborar lo que le dijimos. Sí, Paulita, yo no puedo creer todo lo que está sucediendo en este pueblo. Mire, lo que está pasando es que ustedes no vieron a nadie. Mire, señor, se lo juramos, aquí sentado estaba Don Manuel. Sí, aquí vivió una persona que se llamaba así. Pero eso hace como 15 años que se murió. ¿Qué? ¿15 años? ¿15? ¿15 años no puede ser? No, eso es. ¿15 años no puede ser? No, niño. Amor. Hola, amor. ¿Cómo te fue? ¿Encontraste a tu hermana? Sí, sí, sí. Pude hablar con ella y con Hernán. Todo bien, todo bien. Le conté, pues, lo de la amenaza. Les dije que tenían que cuidarse y les dije también que les iba a ayudar con seguridad. creo que es lo que puedo hacer, ¿no? Y bueno, ¿y tú? ¿Pudiste hablar con Mariana? Sí, hablé con ella, no sirvió de nada, sigue en la misma actitud, se volvió a encerrar, no quiere salir, no quiere hablar, un desastre, Cata. Santi, igual ya no es necesario que hables con ella. ¿Te acuerdas que Hernán Darío dijo que iba a ir al laboratorio para saber la verdad? Sí, claro. Fue al laboratorio, efectivamente, habló con el médico y el médico le reconfirmó que él no es el papá de la niña, amor.